El papá del vallenato, con un set de vallenato romántico, para que puedas apretar a tu jeba, DJ, Alexi, llegando a tu corazón, duro. Ahora, tú me hablas nuevamente, levanta bien la frente, yo también te voy a hablar. Disculpa, si soy un imprudente, delante de la gente, atreverme a preguntar. ¿Quién fue el que te hizo ese daño, que no quise hacerte, cuando eras mi amor? ¿Y que manchó con su orgullo, ese orgullo lindo de tener honor? Y se marchó cual cobarde, que destruye flores, no siente dolor. Hombre tan triste este canto que, es la canción que se canta la hembra, cual fuera mi novia y que ya no lo es. Y que revive esos momentos tiernos, que aunque ya pasaron, tienen validez. Dime por qué. Dime por qué. Si lo que hubo entre nosotros dos, más de un cariño fue un gran amor, entonces por qué esa pena, entonces por qué esa pena. Para quienes no podían faltar, hermano Carreño y Víctor Pascual. Que sentimiento, guitarra, llora, llora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda que mi vida arrastraste Con mi nombre limpiaste sucia determinación Tú fuiste la novia del inocente Que al amar y respetarte recompensa recibió Yo hice todo lo que pude por querer tenerte Pero fracasé Y ahora regresas de nuevo Pero no es lo mismo, son cosas de ayer No entiendo por qué a uno la vida le ofrece las cosas Cuando ya paqué ¿Cómo pudiste engañarme con amor tan grande El que yo te di? Mi vida no seas tan cobarde Cuando a uno lo ama no se porta así Yo sé que la traición existe Pero yo confiaba muchísimo en ti ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Ya no tengo nada si ya te perdí Ahora sí tiene el fracaso Todita sus flechas apuntando a mí Tú que jurabas amarme y me pagaste así Otra chanza de mi suerte Me tocó perderte, no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte No podré olvidarte Mira lo que soy Quisiera olvidarte Quisiera olvidarlo todo Volveré contigo Te han visto llorando Pero el corazón me grita No seas cobarde ¿Qué te está pasando? Ay no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla si te dio el engaño? Marcos Barrera Silva Aguachica Querido doctor Pedro Ruiz Caballero Rojas ¡Adiós! 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 Como podría acostumbrarme Llegar a tu casa de amigo no más Y ya no poder abrazarte Sentiré en el alma momentos de paz ¿Qué le diré a mis amigos Cuando en las parrandas me escuchen cantar? Y ya no mencioné tu nombre Porque en cada letra quisiera llorar Y tú no te vas a encontrar Otro amor tan bonito así Tengo un dolor infinito Ya no soy feliz Hay cosas que uno no entiende De un momento a otro Todo se acabó Aunque raro nada tiene Mi canción llorando fue como nació Quisiera olvidar Quisiera olvidar no todo Volver contigo Te han visto llorando Pero el corazón me grita No seas cobarde ¿Qué te está pasando? Ay no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla si te dio el engaño? No estoy diciendo que me des tu amor Cuando digo que no te he olvidado Ni estoy pidiendo calmes mi dolor Aunque serías el mejor regalo No lucharé por lo que ya perdí Escucha bien Ni pediré lo que no es pa' mí Ni para qué Sería pedir bendiciones al diablo No lucharé por lo que ya perdí Escucha bien Ni pediré lo que no es pa' mí ¿Y para qué? Sería pedir bendiciones al diablo Muy diferente que todavía te amé A decir que nunca te puedo olvidar El indolente se arrepiente Tarde lo que ahora me dices Un día no dirás ¿Cómo es posible que quieras matarme? El tiempo te dirá Que equivocada estás Y te verán llorar Y te verán llorar Yo te veré llorar Pero muy tarde Cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara hasta pueda decir Niña hermosa por ti Ya no me muero Niña hermosa por ti Ya no me muero Para los que siempre estarán con nosotros Juan Carreño y Víctor Pascuales Si alguna vez recuerdas que existió Algo en tu vida y que te hizo feliz Si reconoces lo que sufrí yo Por tus mentiras por dejarme así O si te dicen que yo ando solito No mires atrás Lo que dejaste un día marchito Muerto encontrarás Dile a tu alma que no sea cobarde O si te dicen que yo ando solito No mires atrás Lo que dejaste un día marchito Muerto encontrarás Dile a tu alma que ya es muy tarde No habrán rojo, lluvias y primaveras Que una flor si ha muerto puedan revivir Hoy amor mío en realidad quisiera que esto no sea cierto Y verte sonreír Pero no creo porque de igual manera Como yo ahora sufro Deberás sufrir Y te verán llorar Y te verán llorar Ya te veré llorar Pero muy tarde Cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara hasta pueda decir Niña hermosa por ti Ya no me muero Te lo dije una vez Ya no me muero Te lo vuelvo a decir Ya no me muero Niña hermosa por ti Ya no me muero Ya no me muero Ya no me muero Te lo dije una vez Y este es el sentimiento Para que desear tus besos Si tus labios no quieren Por qué soñar un amor Que no existe en ti Por qué fijar la esperanza En algo que ya ha muerto Si al final de la ilusión No hay un día que no sea gris Si, si Siempre semillas de amor En colma de este niño La cuide con ilusión Rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión Que acabó lo bonito Pero recogí dolor Porque nacieron espinos Si, si Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala Aún no supe sembrar Pero creo que sembré bien Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala Porque no nació En ti El amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor Y muy solo Me quedé Y así se quiere Y así se quiere Y así se quiere Y así no se quiere ¡Qué sentimiento! Aníbal Uribe Andrés Marrazo Y el Gustavo Turismo ¡Adiós! Porque tenías que fingir Un amor que no sentías No tenías necesidad Aparentar que me amabas Si me hubieras explicado Te hubiera entendido Pero más duro Me dio Al saber que te casabas Si, si Nunca pensé Que tuvieras Un corazón De piedra Donde la semilla Nace Pero no echa raíz Crece Crece solo de apariencia Y luego se marchita Por eso no resultó Haberse bravo en tu vida Sí, sí, sí Adiós ya me voy Es mi despedida Creo que es lo mejor Así no puedo continuar Siempre estoy triste Todo te entregué Lo mejor de mi alma Pero recibí Tan solo el olvido De tu parte Soy hombre y como tal Tengo muchos defectos Ruego a Dios que a ti Te mande el hombre Perfecto Soy solo un pobre humano Espero que un día Su amor te entregó Y a cambio se ha quedado Sin nada Solito quedó Quiero ser Muy feliz Sé que un día Lo voy a conseguir Si tu amor Me hace mal Quiero vida Pa' olvidarte Quiero olvidarte Voy a sacarte de mi Voy a olvidarte Quiero sacarte de mi Doctor Oscar Carca Lo sea El Valle del Parque Y Rodrigo Castillo En Medellín ¡Adiós! Liliana Patiño Linda Un día volveré Cuando pase el tiempo Y del fuego Aquel Solo hayan cenizas Que no queden Mi Dios Me enseñó que la vida Es más fácil vivirla Sin odios ni rencor Mi fe En tus manos En tus manos Piadosas Me hace abrazar La rosa Que hoy me causa dolor Cuanto sueño Tener un amor Para toda la vida Cuanto anhelo Tener un amor Que me dé comprensión Oh Dios mío ¿Dónde está la mujer? Que comprenda Que amarnos No es un cambio de cosas Y que un día estas palabras No las escuches decir Que si un día te portas mal Te dejo Si te olvido De pura maldad Pero si te portas bien Te adoro Si te mimo Y te quiero más Si le pones condiciones Al amor No es amor El amor es el perdón Y algo más Mucho más Si un día vas a olvidarme Mejor no me quieras Si no puedes amarme No lo hagas Mi regalo Si no puedes amarme No lo hagas Mi regla Para el congresista Miguel Ángeles En Bogotá Manuel del Cristo Torres El sentimiento Adiós El sentimiento De Dios Son las cosas del mundo Son los mares profundos Son la luna y el sol Y yo Siento ser solo tuyo Con el alma lo juro Con permiso de Dios Yo no puedo ser la hoja que el viento lleva donde quiere Yo no puedo ser solo un capricho de tu vanidad Yo no quiero ser el comodín Yo no quiero ser el comodín de tu vida amorosa Quiero ser tu presente Quiero tener un amor que quieras y que sientas amor de verdad Quiero tener un amor que entiendas Que a veces podemos fallar Si le pones condiciones al amor No es amor El amor es el perdón Y algo más Mucho más Eres el cuerpo Eres el cuerpo Por donde corren mis penas Y eres la base Que sostiene mi cabeza Yo soy el campo Que hayaste abandonado Y con cariño En su extensión lo has ganado Tú dibujaste Maravillosos ocasos Y amaneceres De colores al pastel Yo te proveo El fruto que has cultivado Me das a cambio Tu compañero en el edén Yo te amo con sorpresa Y tú eres luna Que alumbras el nocturno De la ilusión Yo bajo las estrellas De una en una Para alumbrar la escena De nuestro amor Tú eres la mañanita De brisa fresca De un cielo despejado De lindo azul Tú eres el desayuno De crema y fresa Yo soy la melodía De tu canción Y así somos Tú y yo Un solo cuerpo Un corazón Una canción De amor Tú y yo Edwin Y Fernando Vélez Y Fran Pesa Y sentimiento Los de siempre Germán Carreño Y Víctor Pascuales Para el gerente Armando Fernández López Tú eres la fuente Que fría el calor De mi cuerpo Mis manantiales Solo corren por tus patios Tú eres la tierra Donde sembré mis olivos Para que crezca Alrededor de mi mesa Tú eres la parte Que Dios sustrajo a mi cuerpo Para formarte Lo más hermoso de mí Tú eres ahora Mi más bello complemento Trajiste todo Para que yo sea feliz Yo te amo con sorpresa Y tú eres luna Que alumbras el nocturno De la ilusión Yo bajo las estrellas De una en una Para alumbrar la escena De nuestro amor Tú eres la mañanita De brisa fresca De un cielo despejado De lindo azul Tú eres el desayuno De crema y fresa Yo soy la melodía De tu canción Y así somos Tú y yo Un solo cuerpo Un corazón Una canción De amor Tú y yo Para el doctor Juan Carlos Que hizo las troncoso Con el mismo sentimiento Margarita Bustamante Si ella supiera Lo mucho que yo la quiero Si ella supiera Me daría su corazón Si ella supiera Lo mucho que yo la amo Si ella supiera Si ella supiera Me daría todo su amor Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor Estoy seguro que me diera Toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera No hubiera dejado pasar el tiempo Sin mi amor Sin mi amor Te necesito Con favor Escúchame Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón Que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor Estoy seguro que me diera Toda su vida Toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera No hubiera dejado pasar el tiempo Sin mi amor Oiga mundialista Rolando Serrano Y Rafael Rodríguez En Bogotá Para el gerente Carlos Muñoz Y el doctor Alain Garga A veces durmiendo Me hago el cargo que te tengo Y cuando despierto Te busco y no estás allí Siempre me desvelo Contigo en mi pensamiento Pero es solo un sueño Lo que me hace yo sentir Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón Que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor Estoy seguro que me diera Toda su vida me daría todo Si ella se diera enloquecimiento Si ella me comprendiera Si ella me comprendiera No hubiera dejado pasar el tiempo Así que amor Te necesito Que yo la llevo enloquecimiento Por favor Si ella se diera enloquecimiento Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Daniel Felipe Velasquez La esperanza de papá Aún he podido olvidar Que fuiste mi primer amor Aún he podido sacar de mi mente Tus recuerdos Te he querido olvidar Lo he intentado mil veces Y no lo voy a lograr Y es imposible Siempre he cantado por ti Y muchas noches lloré Al no sentir la pasión De tus besos No me resigno a entender Que algo tan bello Que algo tan bello acabó Que tengas nueva ilusión Que pudo pasar La noche fue testigo fiel De aquel momento de pasión Cuando me entregaste tu amor Esa fue tu primera vez Esa fue tu primera vez El amor Liliana La gran Lolita Hernández La gran Lolita Hernández En Medellín En Medellín No lo puedo soportar No resiste mi corazón La idea de tu amor La idea de que tu no estás Me pone triste Si estando juntos Si estando juntos Tú y yo Nos prometimos Amor eterno Y ahora muy lejos Te fuiste Puedes marcharte Puedes marcharte Puedes marcharte De mi Lejos Tú te puedes ir Pero nunca olvidarás Lo que fui para ti Tu gran y primer amor Nunca se te va a olvidar Siempre en tu mente estaré Como tú estás en mí Si yo No puedo vivir Mi amor sin ti Y solamente contigo Soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste Es un día en mi corazón Y transformaste mi vida Con tu amor Por ti nació La ilusión De sonreír Linda Es que nadie es tan linda Que es solo una sonrisa Me obliga a que te quiera Te voy a dar Un mundo de caricias Y a llenarte la vida De las cosas más tiernas Si yo no puedo vivir Mi amor sin ti Y solamente contigo Soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste Un día en mi corazón Y transformaste mi vida Con tu amor Por ti nació La ilusión De sonreír Y así se quiere John Rubio Y Dina Castaneda En Jotterrey Y en Paraguay En Gran Florencio Almada Cómo ocultar lo que siento Cuando te tengo a mi lado Cómo ocultárselo al viento Si es nuestro mejor aliado Cómo escapar del silencio Si estamos enamorados Cómo olvidar un te quiero Que ayer salió De tus labios Si yo no puedo vivir Mi amor sin ti Y solamente contigo Soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste Un día en mi corazón Y transformaste mi vida Con tu amor Por ti nació La ilusión De sonreír Linda Es que nadie es tan linda Que es solo una sonrisa Me obliga a que te quiera Te voy a dar Un mundo de caricias Y a llénarte la vida De las cosas más tierras Como quisiera tener fuerzas Para odiarte Quiero un corazón de piedra Olvidarte Pero tengo sentimientos Y te juro Que no soy capaz de odiar Cuando vengas A darte cuenta Que jugarte Con quien de verdad te ama Será tarde Porque aunque me esté muriendo Por besarte No lo voy a demostrar Duele Realmente duele Cuando uno quiere Fuerte Hay que ser fuerte Cuando nos quiere Tanto amor te daba Tanto amor Pero a ti no te importó fingir Corazón Me duele el corazón Otro sueño Que termina aquí Corazón Me duele el corazón Otro sueño Que termina aquí Música 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 No va a ser fácil No olvidar Ha sido un golpe duro Pero para mí Es triste Después de ser tan feliz Llorar ¿Por qué mentirle Al corazón Con cosas que valían La realidad Que te costaba Hablar con la verdad Por Dios Dices Dices que no ha pasado Que sinismo Si me cortaste Las alas Por capricho Me tiraste Del más alto Precio Derrumbaste Un ideal Mi vida Mi vida estaba enamorada Como un niño Pero vienes Y te ensaña Sin motivo Porque estás Acostumbrada A lo mismo A jugar Solo a jugar Fuerte Fuerte Hay que ser fuerte Cuando nos quiere Duele Realmente duele Cuando no quiere Tanto amor Te daba Tanto amor Pero a ti No te importo fingir Corazón Me duele El corazón Otro sueño Que termina aquí Corazón Me duele El corazón Otro sueño Que termina aquí No me pregunten Por ella No me pregunten Cuando volverás No hagan más Grande mi pena No hagan que llore Y la recuerde más No hagan más Grande mi pena No hagan que llore Y la recuerde más Ella se ha marchado De mi vida Siguiendo lo que le dictaba El corazón Y él le dijo Que no me quisiera Se dejó confundir Se dejó confundir En la vida He tenido Mis amores Pero a ninguna Y sé Cómo te quiero a ti Vuelve conmigo No es justo No es justo Que sufras Y que me hagas sufrir Y que me hagas sufrir Con tu amor Aprendí a reír Con tu olvido Aprendí a llorar Con tu amor Con tu amor Aprendí a reír Con tu olvido Aprendí a llorar Para un toque de suerte Con padre En el mar Y que me hagas sufrir En el mar Y que me hagas sufrir Y que me hagas sufrir Lo más triste Se lo olvido El que hoy me has dado Dios que puedo hacer Ya sé Ya sé que tanto Lloraste Que hasta juraste Que ibas a olvidar Ya sé Que tanto Lloraste Que hasta juraste Que ibas a olvidar Que ibas a olvidar Que fuiste mía Que ibas a olvidar Cuanto te hice entreveser Y que del amor Nada sabías Y que yo te enseñé Todo te lo enseñé Aquella noche Cuando me curabas Que de mi lado Nadie te podía separar Que triste cambio Y me ha dado la vida Y hoy no te tengo Y hoy no te tengo Sañanas de primavera Rayos de sol que se vuelan Entre nubes Que llegan a mi memoria Y solo pienso en ti Una canción pasajera Que la brisa ha traído A mis oídos Me regresan en el tiempo Y solo pienso en ti Me remonto en el espacio Infinito del pensamiento Y te encuentro en un paisaje De veredad con pocas casas Corriendo sobre la hierba Persiguiendo mariposas Te veo venir entre niebla En vueltas en mis pensamientos En tanto que mi mirada Se pierde en el infinito Y esta es la rutina Que ha acompañado mi vida Desde el día que te marchaste Viñita de risa tierna Y que nunca regresaste Eres una historia Que millones de sinapsis Fueron dejando regadas En los ojos del cerebro Para que te recordara Y solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Para mi amigo Pedro Muriel Muriel, Muriel, Muriel Mañana de lluvia tierna Que con su arroyo Desde el himno del espacio Me excitan los pensamientos Solo pienso en ti Color de tierra mojada Y el aroma del tinto Listo en la greca Me devuelven en el tiempo Y solo pienso en ti Te sueño en aquel balcón Los dos mirando la calle Te abrazo sobre los hombros Recostado a tu mejilla Cubiertos por una ruana Mirando caer la lluvia Te susurro en el oído Te recuerdo que te quiero Mientras que con un suspiro Recuerdo que no te tengo Intenté sembrar amor En tu corazón En tu corazón pero no Pude porque todo aquel Que anduvo en él Antes que yo Lo endureció Como a la tierra A lo largo del camino Pero yo Pero yo Del creador Y vos soy Y de él aprendí Que todo lo puedo vencer Con el amor Con la paciencia Y con la fe Estoy seguro Que en el fondo Tú eres buena Y así seguiré regando Mi semilla Y las aves del cielo Espantaré Para que no la arrebaten Y en su pico Mi esperanza se lleve Con mi llanto a diario Regaré tu tierra Y poquito a poco Te la ablandaré Y cuando en ella Me brota la semilla Alegre sonreiré Yo sonreiré Llamándote Llamándome Un paraíso brotará Y un malentier De amores Logrará Que nuevamente Tengas fe Y creerás En mí En mí El amor crecerá En ti En ti Yo Yo te amaré John Harvey Castañeda Y Jack Doctor Jesús Váez Guerrero En Bogotá Sergio David Y Wendy Joana Cárdenas ¡Adiós! 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 Limpiaré Tu alrededor De piedras y espinos También Para que así puedas crecer Sin inquietarte Por cosa alguna Y eches raíz Y me desfruto En abundancia Con aguante Te enseñaré A navegar En la embarcación De la fe Y la esperanza Te daré Para que sirva Como tu ancla En tiempos malos Y no naufragues Hasta el final Del camino Y así seguiré Regando mi semilla Y las aves del cielo Espantaré Para que no la rebaten Y en su pico Mi esperanza Se lleve Con mi llanto A diario Regaré Tu tierra Y poquito a poco Te la ablandaré Y cuando en ella Ve a brotar La semilla Alegre Sonreiré Yo sonreiré Y amándome Y amándome Un paraíso Rortará Y un paraíso Rortará Y un paraíso Rortará Que nuevamente Tengas fe Y creerás En mí En mí En mí El amor crecerá En ti 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 En ti En mí Diez tarde te tienes que marchar y yo me quedo solo Deseando que el momento de partir se detenga en el reloj Las olas te hacen largas y un infierno si no estas conmigo Un día es tan lento, parece un siglo Sé que me va a encontrar la mañana sentado en la cama Ya no podré dormir, sucede siempre que me tienes que dejar Que diera porque desde este momento nunca más te marché Cada mañana poder besarte Ya yo no puedo seguir así, no lo resiste mi corazón Si tu me amas quédate aquí, que sea por siempre tu habitación Cada segundo de soledad es un infierno que llega a mí Que quema y siento que hace morir y no lo vivo cuando tú estás Por Dios, que después de decirte amo lo más bonito en la vida es pronunciar tu nombre No sé, pero quiero vivir contigo que tuyo sea mi destino Que cuando por Dios vuelve a mi corazón, ven aquí Que yo no puedo seguir así, no lo resiste mi corazón Si tu me amas quédate aquí, que sea por siempre tu habitación Que yo no puedo seguir así, no lo resiste mi corazón Angustiado por saber de ti quizás cuánto me espera Si no sabes cuándo podrás volver, cuándo podrás escapar Espero tu regreso sea más pronto que antes de esta cita No sé si aguante por tantos días No puedo verte ni vente lejos cuando intento hablarte Temes contestarme la llamada porque pueden escuchar Quédate junto a mí que sepa el mundo de nuestros amores Libera tu alma de los temores Que yo no puedo seguir así, a la espera de verte llegar Para un instante tenerte en mí, y ser más triste cuando te vas Ven a mi cuerpo que soy calor, que en la mañana te encuentre aquí Y que despiertes cerca de mí, como latidos del corazón Por Dios Que después de decirte amo lo más bonito en la vida Es pronunciar tu nombre, no sé Pero quiero vivir contigo, que tuyo sea mi destino Por Dios vuelve a mis brazos, ven aquí Que yo no quiero seguir así, a la espera de verte llegar Para un instante tenerte en mí, y ser más triste cuando te vas Ven a mi cuerpo que soy calor, que en la mañana te encuentre aquí Y que despiertes cerca de mí, como latidos del corazón Cada segundo de soledad, es un infierno que llega a mí Que quema y siento que hace morir Con cariño, para Gayana Elena, y Lida Marlet ¡Qué sentimiento! Si ves por mis mejillas, tantas lágrimas Te juro no es dolor, es felicidad Porque se despidió al asomarse el alba La pequeñita, la muñequita ya se va Guarda sutil tesoro de ternura Te deseo todo un mundo de tanto amor Que a tus oídos nota que la amargura Recuerda que sigues siendo niña en tu corazón Se regocia tu alma, siente la ilusión De que una estrella encantada te dé su calor No hay que pensar que mañana podrás ser mejor Si eres el premio bonito que nos regaló Mi Dios Hoy te siente toda una mujer Que el pasado guardó Tus ilusiones de niñas Lindas cosas se llevó el ayer Abre tus corazones A otra etapa de la vida Ya en la primavera de tu juventud Se hace caprichosa, nace la inquietud Con el maquillaje te vuelvas mujer Vián mariposas muy dentro de ti Tu alma en la nada quiere sonreír Y el tiempo te dice se fue la niñez Hoy te siente toda una mujer Que el pasado guardó Tus ilusiones de niña Lindas cosas se llevó el ayer Abre tu corazón A otra etapa de la vida Sergio y Lina María Muy bien Este es nuestro cariño Para los niños Es un Leonardo Pérezola Eduardo Aramín Y Diego Aram Que linda es la hispana Lindas se ven las rosas En capullo Pero cuando florecen Se ven mejor Eres el botoncito Que se abre al mundo Que en primavera En primavera tiñen los campos de esplendor Me siento tan brilloso Detenerte Te llevas niña Parte del corazón Se pierden en el tiempo Aquellos juguetes Y te entretienes Y te entretienes Ahora en el fuego Del amor Vuela como esa gaviota Para su libertad Pero no dejes el nido Debes regresar Sé que marcado el destino Tenemos al fin Y aunque se alarga el camino Se debe seguir Así Hoy te sientes Hoy te sientes Como una mujer Que el pasado guardó Tus ilusiones De niña Lindas cosas Se llevó el ayer Abre tu corazón A otra etapa De la vida Y a la primavera Y a la primavera de tu juventud Se hace caprichosa Nace la inquietud Con el maquillaje Te vuelvas mujer Bien mariposas Muy dentro de ti Tu alma engalanada Quiere sonreír El tiempo te dice Se fue la niñez Hoy te sientes Toda una mujer Que el pasado guardó Tus ilusiones De niña Lindas cosas Se llevó el ayer Abre tu corazón A otra etapa De la vida Rafael Romero Y Andrés Felipe Sáenz En Barranquilla Y Andrés Felipe Sáenz